Muchos me dieron por muerto, otros nunca lucharon por mí. Mi plan está escrito, mis enemigos tienen nombre. Un aplauso por favor para ella, Mariana. Es la mujer que quiero como esposa. Pero yo no hice nada, ¿histe el asesino? Nada de lo que digas te va a salvar. Esta corte lo condena a 99 años en prisión. Lamento informarte que mataron a Alejandra. No. Voy a ser la mujer más rica de todo San Jacinto. Parece que el destino quiso ponerse de mi lado. Reciba con un fuerte aplauso al conde de Montenegro. Voy a hacer justicia. Estoy segura de que vamos a ser grandes amigas. Aquí hay algo muy raro y lo voy a averiguar. ¡Arranos! El Cote, amor y honor. Lunes primero de julio. Diez nueve centro por Telemundo.